Está subiendo al Rincón Azul, fuerte los aplausos para recibir del barrio El Lagarito, el campeón argentino Feso Pluma, del barrio Juan Calchaqui, hincha de Centro y Norte, con la edad de 25 años y un recorrido en el exterior. ¡Vamos a dar! ¡Somos de fuerza pura y mucha de la vida! ¡Somos de fuerza! ¡A la edad de 25 años! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Hay trabajo! ¡Hay trabajo! ¡Ese es! ¡Vuelva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Final de la pelea! ¡Gracias! En el tercer round ha contribuido este combate de fondo, combate general entre Bottini y Maximiliano Daza. Abandono a los 2 minutos, 20 segundos, Nicolás, el fútbol con Dani. ¡Un aplauso que se oiga! ¡Un aplauso que se oiga! ¡Muchas gracias a todos! ¡PDF Promotion! ¡Saltador sin club!